Y ahora si, Matucheto se quiere matar, Matucheto se quiere matar Y la palma, ¿dónde están las palmas? ¡Arriba, arriba, arriba! Estoy tomando, tengo un bajón Ella se fue y solo me dijo Estoy tomando, mira, alegría Porque se fue con Lucheto y que, y se marchó de mi vida No se reirá nunca más de mí Por ser Lucheto vas a morir Tú me quitaste lo que más quería Y volverás conmigo Con todas tus pastillas La palma de todos los negros de arriba Se hace gir, pero bien sabe Salir con un pibe cumbiero Y cuando Lucheto duerme, le rompan ¡Vení, Bianca! Tu flechito Devuélveme a mi chica O te voy a robar el mercedrilla Esta es mi hija Esta es mi hija Tu flechito Devuélveme a mi chica O te voy a robar el mercedrilla De la chica ¡Vení, Bianca! ¡Vení, Bianca! ¡Vení, Bianca! ¡Vení, Bianca! ¡Vení, Bianca! Gracias por ver el video.